Bienvenidos. Buenas tardes. La Dirección General de Recursos Educativos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, agradece su presencia en el ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el Pueblo Mágico de Lagos de Moreno, Jalisco, el presidente del Comité de Pueblos Mágicos de Lagos de Moreno, Jalisco, el arquitecto Víctor Mauricio Nugaray Solórzano y la directora de Turismo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, la licenciada Mercedes Campos Muñoz. A la vez, me permito agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima, así como quienes nos acompañan desde las sedes de las Universidades Autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Aguascalientes, Nodo Periférico de Valle de Bravo, del Centro de Capacitación de la NUIE y la Universidad de Guanajuato. A continuación, les doy la palabra a los ponentes para que desarrollen la videoconferencia sobre el pueblo mágico Lagos de Moreno, Jalisco. Adelante, pueden comenzar. Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación que nos hacen a este ciclo de conferencias Aprendiendo sobre los Pueblos Mágicos. Para nosotros es un honor tener la oportunidad de compartir con todos ustedes lo que ha sido la experiencia de que Lagos de Moreno haya sido nombrado Pueblo Mágico. Como todos saben, Pueblo Mágico es una marca que nos pone en un panorama de promoción turística muy importante. Es un programa de la Secretaría de Turismo Federal y que nos distingue por tener una serie de características que a continuación les vamos a exponer. Lagos de Moreno está por cumplir ahora el 31 de marzo, 450 años de antigüedad, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y es una ciudad, como lo dice aquí la diapositiva, que recoge el alma de la presencia de Jalisco y de México. Lagos de Moreno se destaca por tener el centro histórico mejor conservado de Jalisco. Tenemos un patrimonio arquitectónico fuera de serie y además bien conservado. Esto ha sido una de las claves y de los puntos por los cuales hemos recibido esta distinción de Pueblo Mágico. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, Lagos de Moreno, aparte de tener el nombramiento Pueblo Mágico, en 1989 recibió el nombramiento de Zona de Monumentos Históricos por el INAH y el 1 de agosto del 2010 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad dentro del Camino Real Tierra Adentro por la UNESCO. Y el pasado 16 de noviembre fue nombrado Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo Federal, por todas estas características que, como les digo, vamos a ver a continuación. El centro histórico alberga edificios civiles y religiosos más señoriales, edificados en su mayoría durante los siglos XVIII y XIX, en los que destacan las arquitecturas barrocas y neoclásicas. Y hay varios inmuebles catalogados por el INAH por el valor arquitectónico que tienen. Vamos a la siguiente. Bueno, Lagos de Moreno es una ciudad que además de ser bella arquitectónicamente, tiene una riqueza cultural y ha formado parte muy importante en diferentes capítulos de la historia, que aquí les voy a pedir a Mauricio, presidente de Pueblos Méxicos, que nos ha dado un demás de mí. Sí, como decía la licenciada Mercedes, actualmente todo nuestro patrimonio arquitectónico y los nombramientos que actualmente cuenta Lagos de Moreno nos ha llevado a contar con este nombramiento de Pueblos Méxicos. No nada más el patrimonio arquitectónico, sino también que es que pudiéramos hablar de algo tangible, sino también lo intangible que hay en Lagos de Moreno, que es su gente, sus tradiciones, su cultura, su historia. Lagos de Moreno a través de la historia de nuestro país, así como en esta ciudad donde nos encontramos ahorita en Guanajuato, ha tomado gran importancia y ha contribuido bastante para lo que es nuestra historia en el país actualmente. Que es, desde toda la historia de los 150 años que vamos a cumplir, participamos en lo que viene siendo lo que es la independencia de México, con grandes personajes como Pedro Moreno, como primo de Verdadi Ramos, protomártir, y bueno, en este caso Javier Mina que fue a luchar, bueno, no siendo laguense, pero luchó al lado de Pedro Moreno. De ahí, bueno, mujeres como Rita Pérez, su familia, en el caso de la independencia, entre otros. En el caso de la Revolución Mexicana, bueno, tenemos grandes literarios como María de Mazuela, entre otros acontecimientos que sucedieron en este sitio, lo que viene siendo en la era cristera. También Lagos de Moreno fue un sitio donde en realidad la situación cristera, pues tuvo su auge y también tuvo su culminación en las faldas del Cerro de la Mesa, un hito natural que tiene también nuestra ciudad. También a través del tiempo, bueno, hemos tenido músicos, hemos tenido grandes artistas, actualmente tenemos grandes escultores, como en este caso Carlos Terrés, de hecho aquí en Guanajuato hay esculturas de este artista. En Colima también. En Colima también. Entonces, el lado de Moreno ha contribuido, no nada más por haber conservado su centro histórico, sino también por toda esa vida, toda esa actividad con la que cuenta esas tradiciones, y nos han llevado a tener ahora este un nombramiento de monumentos históricos, ser parte del Camino Real Tierra Adentro, donde cabe mencionar que tenemos, pues bueno, dentro del nombramiento de los sitios más extensos, que es su centro histórico, y el puente principal de Lagos de Moreno, el cual también está dentro de grandes, pues de la literatura, de esa literatura ingeniosa que tiene Lagos de Moreno, dentro de las concejas del alcalde de Lagos, y bueno, nuestro último nombramiento, que fue el de Pueblos Mágicos, que ahora nos lleva a conservar todo esto con lo que contamos actualmente, que hemos logrado durante 450 años, que más adelante también haremos una serie de invitaciones. ¿Podemos avanzar las siguientes diapositivas, por favor, a las siguientes? ¿Una más? Ahí. Bueno, como lo vemos en esta diapositiva, Lagos de Moreno fue fundado por el sevillano Hernando de Martel el 31 de marzo de 1563, junto con 63 familias procedentes de Teocaltiche y de Jerez. Es importante resaltar que Lagos de Moreno es una ciudad mucho más vieja que Aguascalientes, mucho más vieja que León, Guanajuato. De hecho, gente de estas mismas familias que llegaron a fundar Lagos fueron a fundar Aguascalientes, y bueno, se funda Lagos de Moreno, ¿por qué? Porque Lagos de Moreno está situado en un punto privilegiado. Si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Ahí está. El municipio de Lagos, ahí en la diapositiva pueden observar exactamente dónde está fundado, dónde está edificado Lagos, dónde lo fundaron, que es un cruce de caminos, dos de los cruces carreteros más importantes que conectan al país, pasan por Lagos de Moreno, que es el que veíamos en la diapositiva anterior, déjenme lo localizo, que pasa la ruta minera México-Zacatecas y la ruta agrícola Guadalajara-El Bajío. Entonces, Lagos de Moreno nace como una ciudad de mesones, y por su ubicación privilegiada de estar en el centro del país, es que deciden fundar esta villa de Santa María de los Lagos, que posteriormente pasa a ser Lagos de Moreno, que por el sitio donde es... ¿Mandé? Por Pedro Moreno. Ajá, lleva el nombre de Lagos de Moreno por Pedro Moreno, que ya bien lo comentaba el arquitecto Nungaray, fue uno de nuestros héroes independentistas, que junto con Javier Mina estuvieron luchando en la guerra de independencia. Debido a nuestra posición geográfica, bueno, pues Lagos de Moreno contamos con un clima privilegiado, con un clima de 18 grados promedio de todo el año, son muy pocos días los que hay heladas, el calor tampoco nos pega de manera ruda, y en el tema de nuestra forma de vida, Lagos es una cuenca lechera, nosotros procesamos la leche y todos sus productos, tenemos quesos de forma artesanal, los dulces de leche que también son característicos de la ciudad de Lagos de Moreno, que hasta la fecha se siguen haciendo de manera artesanal. Como les decía, el clima, el promedio de la temperatura de media anual es de 18.7 grados centígrados, y si avanzamos a las siguientes diapositivas, donde está el mapa, podemos ver que Lagos de Moreno está perfectamente bien conectado a la ciudad de Aguascalientes, tenemos alrededor de 45 minutos a la ciudad, ahí está, a la ciudad de León se hace 30 minutos, aquí a la capital de Guanajuato, Guanajuato capital estamos siendo alrededor de una hora, a Guadalajara, la capital de Jalisco se hace una hora y media, entonces estamos muy bien ubicados, estamos muy bien conectados, los aeropuertos nacionales e internacionales que se encuentran en estas ciudades que acabo de mencionar, pues permiten que Lagos tenga una conectividad y un fácil acceso, tanto para el turismo, como para el tema de las inversiones y del desarrollo económico, somos un lugar privilegiado en esos dos sentidos. Y si avanzamos a la siguiente diapositiva, podemos ver lo que yo llamo la cara más bonita de nuestra ciudad, es la fachada de la parroquia de la Asunción, ubicada en el centro histórico de la ciudad, que es una muestra de los últimos vestidos del barroco en Jalisco, es una parroquia señorial, el atrio donde está edificada pues la hace aún más majestuosa de lo que en realidad es lo que es. Entonces, avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente diapositiva, por favor. ¿Dónde está la foto? ¿Una más? Ahí. Este es la plaza de los constituyentes que está frente a la parroquia de la Asunción, y esta es una fotografía de nuestro precioso kiosco afrancesado que tenemos en la plaza constituyente, que bueno, es un sitio de reunión familiar, es un sitio de paseo, es un sitio donde los fines de semana este ayuntamiento se ha dado a la tarea de ofrecer una experiencia muy agradable a todos aquellos que nos visitan, donde hay música, donde hay algunas expresiones artísticas, donde podemos ser partícipes de esta vida de la capital provinciana que es Lagos de Moreno. Avanzamos a la siguiente, por favor. A la siguiente también, por favor. Y aquí, bueno, Mauricio, si nos platicas un poquito de... Bueno, esta zona es lo que nosotros manejamos como la zona de Capuchinas. Lo que tenemos, lo que estamos viendo es una obra del artista que comentábamos anteriormente, Carlos Terrés, y al fondo contamos con la Escuela de Artes, donde actualmente tenemos una serie de actividades en este tema, ya que, y en la parte de atrás, bueno, en toda esta rinconada de Capuchinas, contamos con el templo y ex-convento de Capuchinas y la Casa de la Cultura. Toda esta rinconada es una zona de cultura e historia, donde tenemos vestigios de la Guerra Cristera, con algunas figuras o algunas esculturas de santos que están decapitados, advertencias del tiempo de la Era Cristera. También todos nuestros edificios, bueno, ya con las características que habíamos anteriormente registrado, como usted estaba comentando, que tienen las edificaciones de Lagos de Moreno. Este es un espacio de cultura. Lagos de Moreno es cultura, Lagos de Moreno es una propuesta de muchas artes, de muchas tradiciones, y creo que en este rincón se refleja en realidad lo que somos. Actualmente, Lagos de Moreno, a través del gobierno del Estado, a través del gobierno federal, está haciendo unas obras de revistalización urbana y mejoramiento de infraestructura. Pueblos Mágicos nos da esta oportunidad de poder ir rescatando el espacio público, rescatándolo para el peatón, rescatándolo para las actividades, y en su momento, bueno, ahora sí que relegar la parte del vehículo, que a final de cuentas entucia la visual y la perspectiva de nuestras áreas. Entonces, ahorita, actualmente en esta zona, también contamos con un museo, donde tenemos distintas exposiciones cada semana. Entonces, bueno, es parte de los espacios que se encuentran en contra de esquina de la plaza principal, donde acabamos de ver el kiosko, el cual fue mencionado, donde en parte de enfrente tenemos el templo principal, que también se encuentra ahorita actualmente en restauración. constantemente estamos en ese rescate de la ciudad. Avanzamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Una más, ahí. Aquí estamos viendo el interior del templo que está en Capuchina, que es un templo dedicado al señor San José. San José es un templo pequeñito, pero muy, muy hermoso. Y si avanzamos a la siguiente, podemos ver la fachada, que es una muestra. En esta fotografía nos aprecia muy bien, pero la fachada la conforman unos desgrafiados mudécar, muy característicos y únicos en la región, que le dan una belleza increíble y es un escenario maravilloso. Esta explanada de Capuchina que se usa para un sinnúmero de eventos culturales, artísticos, de convivencia, familiares, de una plaza viva. Y al fondo, a la izquierda, se encuentra el museo que comentaba el arquitecto. En un lugar hay un museo a el señor Agustín Rivera. Avanzamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Bueno, aquí habla de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura está al lado del templo de Capuchina. En su momento fue el ex convento de las madres capuchinas, que eran madres de encierro. Posteriormente fue el liceo para varones Miguel Leandro Guerra, para posteriormente albergar la preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Y actualmente es la Casa de la Cultura, donde, como comentaba el arquitecto Maravilloso Nungaray, toda esta zona de Capuchina es una zona de cultura, una zona artística. En esta Casa de la Cultura es donde alberga, ya desde hace 20 años, a la Feria del Libro, que por cierto los invitamos esta próxima a comentar, el 8 de marzo, dentro del marco de los 450 años de Fundación de la Ciudad del Lagos de Moreno. Y, bueno, también ha sido escenario de eventos majestuosos como conciertos, etcétera. Y ahí actualmente hay clases de piano, de ballet, de flamenco, de pintura, etcétera. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos la fachada de la Biblioteca Municipal. La Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera tiene un estilo arquitectónico diferente a lo de la zona rompe, de alguna manera, con el estilo, donde, bueno, ahí como lo vemos en la diapositiva, son eventos poco tradicionales en la arquitectura de la gente, como los remates adosados, reproduciendo globos terráqueos con frontón y remates piramidales. Sin embargo, es un edificio bellísimo, que actualmente también ha sido remodelado, y donde en marcha estaremos inaugurando un mural de un artista a la gente, conmemorando el 450 aniversario de la ciudad. Si seguimos a la siguiente, por favor. Aquí, bueno, también vemos el interior del Templo del Rosario, que se encuentra en el Centro Histórico. Si avanzamos a la siguiente, hablamos del Templo y Exconvento de la Merced, que en esta zona de la Merced, creo que no tenemos fotografía de eso. Ok. Bueno, actualmente el Templo, bueno, en la zona de la Merced, se encuentra también en remodelación. Estamos rescatando el espacio público, rescatando la zona, porque en esta zona se encuentra también el Mezón de la Merced, donde se hospeda el Hidalgo cuando iba a las fiestas de la ciudad. Actualmente el Templo de la Merced, en su atrio, en la parte izquierda, se encuentra sepultado el cráneo de Pedro Moreno. Cuando se rescataron los restos que estaban en el ángel de la Independencia, bueno, se encontró los restos de Pedro Moreno y, bueno, ya fueron exhumados por el presidente Calderón, anteriormente en el tiempo del Bicentenario. Pero actualmente la Merced alberga historias, alberga leyendas, alberga muchos documentos, se les comentó a la misma Merced. Todos esos espacios que nos invitan y los invitan a todos ustedes a conocer este pueblo mágico. Actualmente, bueno, estamos viendo muchos templos que van adosados a conventos, lo que son algunos son ya museos, esplanadas, mesones, y, bueno, porque tenemos muchos edificios religiosos en el centro. Bueno, estos mismos, bueno, se van anclando a calles, a algunas casas que ahora son zonas, que son hoteles petit, que son hoteles boutique, que tenemos actividades, restaurantes, cafés. Ahorita, porque tal vez ustedes están viendo muchos templos, bueno, porque es parte de la riqueza, pero de cómo se fue conformando Lagos de Morena por esta parte religiosa y que, bueno, iban formando en su momento cuadrantes por las distintas clases sociales, distintas congregaciones religiosas, y esto le fue dando forma a nuestra ciudad y fue conformando lo que es Lagos de Morena. Actualmente, el pueblo de la Merced, bueno, está en la zona de mesones, zona que ya comentó, la licenciada Mercedes, que nos hizo entrar al nombramiento del Camino Real Tierra Adentro por las guerras que había en el tiempo de los chichimecas, lo que viene siendo la Ruta de la Plata, los asaltos y que había y saqueos por este tipo de grupos, nos llevó a ser una zona donde había el resguardo y el descanso para la gente y hoy mismo, bueno, lo recreamos a través del tiempo que sea exactamente esto, el lugar de resguardo, el lugar de descanso, el lugar donde hay actividades, donde ustedes puedan venir a conocer Lagos de Moreno, por cual se le dio el nombramiento vamos avanzando y con el tiempo creo que seguimos siendo ese lugar donde estamos recibiendo a la gente desde el tiempo en el pasado hasta la actualidad. Avanzamos a la siguiente, por favor. Una más. Una más. Aquí bueno, tenemos el interior de nuestro teatro José Rosas Moreno lleva el nombre en honor a este gran fabulista laguense José Rosas Moreno mejor conocido como el cantor de la niñez un escritor reconocidísimo como bien lo hemos mencionado Lagos de Moreno es una de hombres ilustres no solo en el tema de las luchas y de las guerras de independencia de nuestro país sino en el arte en la cultura con grandes escritores grandes artistas grandes poetas no solo José Rosas Moreno sino también Francisco González Lóna. Aquí vemos esta parte del teatro que en el en el techo en la parte superior tiene un fresco del maestro José Alfredo Rosales de Santiago artista laguense porque vive todavía en Lagos y tiene una galería en función que también están todos invitados toda la semana él tiene un programa artístico muy interesante y bueno el teatro es un teatro no clásico afrancesado y el interior bueno a mi parecer para mí un teatro chiquito es un teatro pequeñito pero bellísimo que también actualmente está ha sido remodelado ayer tuvimos la reinauguración de los trabajos de remodelación del teatro José Rosas Moreno pasamos a la siguiente por favor a la siguiente bueno en estas en estas diapositivas la anterior decía que bueno el teatro es recinto de un sinnúmero de actividades culturales y como bien lo hemos mencionado ahora en marzo se lleva el festival cultural de marzo con motivo del aniversario de la ciudad y en este año tan especial en el 450 aniversario de la ciudad bueno pues el teatro alberga diferentes puestas en escena conciertos a la filarmónica etcétera que bueno nuevamente les hago la invitación para que asistan pasamos a la siguiente diapositiva por favor aquí habla del templo de la luz es un un la parroquia de la luz está al final del puente de lagos que se pasa por arriba que esta es una de las consejas de lagos que es una aportación a la literatura que hace nuestro municipio donde nosotros aprendimos a reírnos de nosotros mismos es habla del famosísimo alcalde don Diego Romero que las consejas son una mezcla de leyenda con verdad y en el puente de lagos que se pasa por arriba al final lo corona de una manera espectacular la parroquia de la luz pasamos a la siguiente diapositiva por favor una más aquí bueno pues nos habla de la riqueza arquitectónica y nos describe este la forma de esta parroquia vamos a la siguiente por favor aquí vemos la parroquia del refugio que bueno les voy a leer la diapositiva dice que de inicio en 1833 según una leyenda el donado que era el recolector de limosnas del convento que el convento de Guadalupe de Zacatecas y José María Reyes era un hacendado devoto de la virgen del refugio que solía acompañarse de su imagen al óleo un día se le extravió y prometió construirle un templo en lugar donde lo encontrar y bueno pues lo encontró en Lagos de Moreno y ahora podemos presumir esta bellísima iglesia del templo del refugio en Lagos de Moreno pasamos a la siguiente diapositiva por favor una más por favor una más una más ahí está nos platica del calvario actualmente Lagos de Moreno tiene uno de los remates más hermosos en uno de los cerros de la ciudad que se llama es el templo del calvario y alberga a uno de nuestras tradiciones más antiguas o si no es que la principal de nuestra ciudad donde está el señor del calvario al señor del calvario en nombre de él se realizan las fiestas patronales en el sentido en agosto donde se hace una peregrinación masiva de la cual están invitados se van caminando de hecho se maneja como la bajada de nuestro padre del calvario el cual baja a distintas estaciones y va pasando durante los festejos por una serie de calles adornadas donde seguimos viendo la cultura y tradiciones de Lagos va de visita a los templos y cuando termina todo este trayecto vuelve a subir al templo con toda esta tradición y folclor que tenemos de grandes danzas antiguas de distintas comunidades que tenemos barrios que se tienen y algunos también comerciantes todo el mundo se congrega para este gran evento y este templo es que también cuenta actualmente con lo que viene siendo el convento de las madres capuchinas que actualmente bueno ya lo habíamos mencionado está la rincona de capuchinas de ahí se mueven a esta zona actualmente aquí se encuentran las madres son madres de claustro que venden una serie de productos buenos tradicionales elaborados a mano muy muy conocidos en lagos este productos totalmente artesanales que le dan vida a toda esta zona con sus arquerías con una remodelación de toda una serie de explanadas que le dan nada así que un remate visual a Lagos de Moreno estando desde el centro este se culmina con este templo este que es hermoso que le da en su momento gracias a este tipo de templos se llegó a darse el título por un por un escritor como la Atenas de Jalisco gracias a este tipo de edificaciones llegó a a nombrarlo él en sus escritos de esta manera y actualmente bueno también alberga una explanada interesante donde se lleva una serie de eventos donde bueno el 450 culminará el día 31 este aquí un gran evento el cual posteriormente los vamos a nombrar y los vamos a invitar este yo la licenciada Mercedes de Turismo les hará la invitación formal pero actualmente también está este rodeado de escuelas y bueno está dentro de la misma población y tiene este un uso y un interior hermoso avanzamos a la siguiente diapositiva por favor una más creo que no bueno una más donde dice Haciendas ahí Lagos de Moreno aparte de tener un centro histórico fuera de serie como como lo acabamos de ver en estas fotografías estas pocas fotografías que hemos tenido oportunidad de ver Lagos de Moreno cuenta con una riqueza arquitectónica en Haciendas contamos con más de 80 Haciendas Lagos se formó aparte de Cazón de ¿cómo se llama? de Ciudad de Mesones lo habitaron Hacendados que como les comento tenemos más de 80 Haciendas y una de las Haciendas más grandes de México que era como 5.000 hectáreas la Hacienda de Ciénega de Mata perteneciente a la a la familia Rincón Gallardo está en territorio lagense y abarcaba hasta Aguascalientes tengo entendido y este y actualmente está en una delegación de Ciénega de Mata déjenme platicarles que Lagos de Moreno es un municipio muy grande territorialmente hablando son 2.600 kilómetros de extensión territorial lo conforman ocho delegaciones la zona rural es muy extensa y en la zona rural están edificadas estas bellísimas haciendas de las 80 haciendas tenemos un promedio de alrededor de 12 haciendas que están abiertas al público están abiertas para visitas y para recorridos tres de ellas son hoteles una de ellas es Hoteles Pa que seguramente muchos de ustedes deben de conocer que esa hacienda Sepulveda es una hacienda que tiene ya ser más de 10 años en Lagos de Moreno ahí está la foto de Hacienda Sepulveda y Hacienda Sepulveda está en el ser público como hotel como salón de eventos y como spa y como les platicaba hay dos más que son hoteles así en la estancia ahorita vamos a ver una fotografía y es el comedor de Hacienda la estancia y Hacienda San Rafael que también son para recorridos son para eventos y estas tres son hoteles y que abren totalmente las puertas pasamos a la siguiente diapositiva por favor aquí bueno hacemos mención de las haciendas para visitar haciendas en Cayetano donde actualmente se practica la equinoterapia que bueno como todos sabemos es una alternativa medicinal que ha beneficiado de mucho a varios a diferentes enfermedades Hacienda La Labor donde es un museo a la charrería no es hotel sin embargo ofrece recorridos y ofrece espectáculos charros porque se nos había pasado mencionar por ahí que Lagos estamos peleando por ahí la cuna de la charrería y prácticamente en este año estaremos recibiendo el nombramiento de ciudad caballo cuarto de milla porque en Lagos se produce el 10% de los caballos cuarto de milla y tenemos los mejores ejemplares y para yo creo que para finalizar este año estaremos recibiendo este nombramiento por lo cual también los invitamos a que conozcan nuestra ciudad y les digo en la labor hay estos espectáculos charros y hay una colección de artículos de talabartería de sillas de montar vale muchísimo la pena está la hacienda tlaliscoyan hacienda la cantera que también está abierta ahí está la foto de hacienda la cantera hacienda el haito el salto de surita es una hacienda atrapada en el tiempo vale muchísimo la pena ir a recorrer pasa el río Lagos por ahí pero ya en su parte más pura y en su parte más limpia tiene unas cascadas bellísimas el salto de surita y la hacienda el caral y podemos pasar también a la siguiente diapositiva por favor para que vemos la hacienda la cantera y en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que ya hemos venido mencionando los productos lácteos y los dulces de leche sin duda obviamente el turismo ahora de unos años para acá Lagos de Moreno ha sido un detonante económico importantísimo y ha crecido de manera significativa y ahora con los nombramientos que hemos recibido se ha vuelto una de las actividades primarias en el tema del desarrollo económico de Lagos de Moreno pero la agricultura en los quesos siguen siendo parte fundamental de la economía laguense y ahora se entrelazan en el tema del turismo déjenme platicarles que los dulces de leche que se fabrican en el lago son 100% artesanales no se ha podido descifrar o encontrar un material que sea resistente a la viscosidad del material para moldear los jamoncillos se hacen como les digo de manera artesanal y son deliciosos son producto de la leche seguramente muchos de ustedes nos han probado y también el queso tenemos fábricas muy importantes en Lagos empresas muy importantes de Lagos que producen el queso pero también hay dos casas o más las que se me vienen a la mente dos casas que producen el queso 100% artesanal que es la familia Thompson y quesos tutti donde respetan el proceso y lo hacen 100% artesanal que vale muchísimo la pena y para mi gusto son los mejores quesos que hemos probado en todos lados si avanzamos a la siguiente diapositiva aquí tenemos una fotografía Lagos de Moreno tenemos nuestro platillo típico las pacholas es un producto de carne que se hacen se va moliendo la carne en el metate y ahí está la foto se muele con chile y se muele con muchos condimentos son deliciosas así como también el mole de arroz que es muy diferente del mole poblano va con carne de puerco y es delicioso los invitamos a que lo prueben pasamos a la siguiente diapositiva por favor bueno Mauricio ya nos había platicado un poquito de las fiestas patronales y del folclor que tenemos en Lagos de Moreno aquí vemos una imagen de una de las coronaciones de Lagos de la reina de Lagos estas fiestas se llevan a cabo la última semana de julio y la primera semana de agosto siendo el día principal el 6 de agosto que es el día de la transfiguración donde pues el festejado que es el señor del calvario es su día más importante y bueno la feria de Lagos como muchas de las ferias de nuestro país pues contiene eventos palenque corridas de toros este teatro del pueblo eventos culturales por supuesto vale muchísimo la pena que nos visiten también por estas fechas en Lagos de Moreno pasamos a la siguiente diapositiva aquí vemos otra de las imágenes de las fiestas de agosto y también bueno Lagos de Moreno a pesar de no tener una comunidad o este bien definida bien establecida de indígenas Lagos de Moreno fue es territorio chichimeca pasamos a la siguiente diapositiva por favor ahí está la fiesta de los datos Lagos de Moreno es territorio chichimeca y nuestros primeros habitantes fueron los ticconakis y justiques y vivieron en tres grandes pueblos que posformaron Lagos de Moreno que es el pueblo de Moya es San Juan Bautista la Laguna y Buenavista y esta fiesta de los arcos es un ritual indígena donde trasladan a la Virgen desde la laguna a Buenavista y hacen estos inmensos arcos de flores que los adornan ahí lo estamos viendo en la foto donde transforman a la transportan a la Virgen de un pueblo a otro y es una fiesta donde va la banda donde la gente de Buenavista recibe a las personas de los arcos pues con una buena birria carnitas y por supuesto un buen trago de fulque y es una de las de enero tenemos esta fiesta aquí pasamos a la siguiente diapositiva tenemos una imagen de nuestro Padre Jesús del Calvario que como bien platicaba ahorita Mauricio consta de tres momentos la subida la bajada y el como se llama el día 6 de agosto que es la fiesta más importante avanzamos a la siguiente diapositiva por favor aquí vemos una imagen de la bajada de nuestro Padre Jesús que bueno baja desde el Cerro del Calvario que ya habíamos visto donde estaba hasta el centro a la parroquia lo acompañan mariachis banda danzantes y todos los charros tienen una presencia importante la reina de la ciudad por supuesto carros alegóricos es un día de fiesta para lagos porque pues el señor del Calvario baja a visitarnos y recorre todas las calles y pues es un ambiente muy bonito pasamos a la siguiente diapositiva bueno aquí hablamos de las calles adornadas que ya nos platicaba algo Mauricio pasamos a la siguiente diapositiva y aquí bueno hay una serie de diapositivas de aquí al final donde hay una pequeña biografía de los grandes hombres ilustres de los hombres que ha dado lagos al país y al mundo de toda la vida actualmente el gobernador Emilio González Márquez que está ya unos días de terminar su gobierno es originario de la ciudad de Lagos de Moreno este como bien lo comentaba Mauricio el maestro Carlos Terrez que la hay mucha obra de él aquí en Guanajuato hay obra de él en la Universidad de Colima el maestro José Alfredo Rosales de Santiago que son como los contemporáneos y los que están ahorita vivos hay obra de él en toda la ciudad y bueno aquí tenemos una foto de Hernando de Martel que fue nuestro fundador junto con sus tres familias españolas es ¿nos hablaron? no va no ok aquí bueno pasamos a la siguiente por favor aquí vemos a Pedro Moreno Pedro Moreno le llamaban el toro Pedro Moreno fue un hombre este fuera de serie espectacular con una pasión por su patria y por su país que muy pocas veces se ve él y su familia y al lado de su esposa Rita Pérez entregaron todo por la patria aquí vemos un pedacito de su de su de su biografía este que nació en la hacienda de la de la de la daga este la siguiente es su esposa Rita Pérez ella es originaria de la de San Juan de los Lagos sin embargo este pues también es heroína sus se nos acabó el tiempo no a sus restos están en la glorieta en la rotonda de los hombres ilustres en Guadalajara porque pues también fue heroína de nuestra patria pasamos a la siguiente por favor una más ahí está José Rosas Moreno que ya habíamos platicado del fabulista mexicano del siglo 19 este mejor conocido como el cantor de la niñez pasamos a la siguiente por favor aquí habla también el poeta de la niñez y como bien lo comentamos por él lleva el nombre el teatro Francisco Primo de Verdad y Ramos protomártir de la independencia él fue síndico municipal síndico en la ciudad de México y ahora una de las delegaciones de Lagos que es donde se ubica la hacienda que les platicaba de Ciénaga de Mata lleva el nombre del protomártir Primo de Verdad y Ramos pasamos a la siguiente por favor una más ahí está tenemos a Francisco González León uno de los grandes poetas laguenses como les comentaba Lagos ha dado hombres de mucho valor y mucha valía al mundo pasamos a la siguiente aquí bueno vemos algo de su biografía pasamos una más Mariano Azuela González este literario es escritor poeta todos conocemos su obra este pasamos pasamos ah creo que ya pasamos a la siguiente y creo que con esto cumplimos no sé si quieres agregar algo Mauricio bueno aquí este hacer algún comentario en el sentido como como comité de pueblos mágicos este el comité de Lagos de Moreno se conforma este bueno como como tal vez lo han visto en otros pueblos mágicos bueno con con gente del estado de gente municipal este incluyendo al presidente municipal de Lagos de Moreno este todos con un firme este objetivo de lograr hacer de Lagos un un sitio un destino turístico importante un destino turístico único como lo es ya por su infraestructura por todo esta todo esto que acaban de ver pero todo esto va con el objetivo de de atraerlos a todos ustedes como turistas a toda la gente extranjera a vivir lo que nosotros vivimos a diario a que ustedes puedan venir y y palpar lo que tenemos y puedan generar una historia una historia de lo que viven una historia de lo que ven y así mismo puedan regresar y bueno de alguna manera este conocer todo lo que tenemos para ofrecerles en Lagos de Moreno ahorita actualmente se encuentra una serie de obras para rescatar todo lo que viene siendo nuestros edificios emblemáticos y también la infraestructura con tal de darles lo mejor que tenemos en la mejor presentación pero así mismo también se trabaja con artesanos con museos con todas las escuelas de artes con la sociedad misma para este también externales toda esta parte que no nada más sea un museo de edificios porque en realidad tenemos un museo de edificios impresionante catalogado por el INA pero creo que no basta con ir y nada más ver creo que hay que vivir hay que vivir desde lo pequeño hasta lo grande y Lagos lo tiene y Lagos está para ofrecérselos y tenemos muchas historias que contarles así como hablaban de las consejas y cosas muy chuscas hay otras también muy serias pero este están totalmente invitados actualmente entramos a un proceso en el mes de marzo y estaremos con distintos eventos durante el año para el 450 aniversario donde tendremos distintos eventos populares donde ustedes pueden venir a ver un artista de talla mundial como también pueden venir a ver nuestras tradiciones populares las tradiciones locales para que vean lo que es Lagos de Moreno para que tengan una vivencia para que en realidad este puedan correr la voz ante los medios digitales ante sus mismas vivencias ante lo mismo que puedan platicar con sus compañeros y familias de lo que Lagos puede ofrecerles de manera cultural y tradicional también me gustaría nada más hacer un complemento lo comentamos del camino Real Tierra Adentro la hacienda ciénera de Mata que comentaba la licenciada Mercedes Muñoz también es parte del camino Real Tierra Adentro del lado de Moreno haciéndolo de los de uno de los sitios con mayor extensión y elementos este de este camino real a nivel nacional entonces creo que hay mucho mucho porque esto fue una pequeña probada para todos ustedes creo que tienen que conocer mucho más de Lagos y bueno tienen que venir tienen que venir tienen que vivirlo estaremos esperándolos con mucho gusto así como a todo 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 mundo este nuestra gente estará ahí este para recibirlos nosotros mismos estaremos para recibirlos y bueno creo que ahorita no sé si la licenciada Mercedes quiera comentar así muy rápido este un poquito este algunos eventos que va a haber el mes de marzo específicamente y es más no sé si quiera comentar ella el 31 de marzo específicamente el 31 los esperamos en Lagos de Moreno ese día tendremos a muchas personalidades claro que a la situación a nivel político también cultural pero creo que no sé si la licenciada quiera de ese día explicarles y emocionarlos un poco de por qué los esperamos el 31 de marzo entre todos los demás días en Lagos de Moreno pues sí claro que sí este como lo hemos platicado desde que inicié esta esta charla Lagos de Moreno cumple 450 años de ser fundado y estamos de manteles largos y pues vamos a celebrarlo como se merece el día 31 de marzo tenemos la presencia de la cantante internacional Filipa Jordano en la explanada del Calvario un evento totalmente gratuito con con esta gran cantante de una fama internacional que yo creo que Lagos no merecen menos creo que es una cereza del pastel espectacular y por supuesto los invitamos a que participen el día 31 de marzo en vayan a Lagos y no solamente va a estar Filipa Jordano vamos a tener fiesta todo el día vamos a tener fiesta desde las 0 horas del 31 de marzo vamos a arrancar con un repique de campanas y un espectáculo de pirotecnia este muy padre durante todo el día vamos a tener verbenas simultáneas en todas las plazas de la ciudad y también en las delegaciones en la zona rural con venta de antojitos mexicanos etcétera y con un programa musical con artistas locales y algunos foráneos dentro de las plazas totalmente gratuito por supuesto y también es interés del presidente municipal que la fiesta sea de todos y para todos es por eso que estamos organizando una comida para todos una comida en la explanada de capuchinas que ya vieron ahí las las fotografías estamos esperando alrededor de tres mil personas donde absolutamente todos están invitados es de todos y para todos la comida ahora sí que corre por cuenta de nosotros este donde podrán disfrutar de también la característica birria de lagos y va a haber banda y va a haber mariachi va a ser una fiesta y donde estamos de alguna manera regalando este los platos conmemorativos con el logotipo el 450 que ya pues ahorita si nos dan oportunidad lo mostramos este entonces el 31 va a ser la locura va a ser la fiesta estamos felices estamos con los manteles largos estamos echando la casa por la ventana y vale muchísimo la pena y bueno no solamente el 31 todo marzo vamos a tener el ya tarmentado festival de marzo que si me permiten hacer un par de menciones de algunos eventos vamos a tener por el viernes como les decía hace unos momentos la veinteava feria de libro en lagos que vale muchísimo la pena que también maneja un programa musical muy interesante tenemos un encuentro deportivo en lagos de moreno también el día 14, 15, 16 y 17 donde nos visitan más de 1600 alumnos donde se van a estar llevando a cabo estos encuentros deportivos en uno de los sitios que este favoritos de lagos que es el estadio panamericano como todos saben lagos de moreno fue sede del béisbol en los pasados juegos panamericanos en el 2011 y tenemos un estadio de béisbol de primer mundo que hay que estamos usando que tiene un complejo deportivo interesante el cual ponemos a la orden por supuesto para para todo lo que puedan requerir y bueno este tenemos grupos de teatro como el grupo bifonámbulos donde es pantonima y arte clown tenemos un monólogo que se llama perhaps 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 en el teatro José Rosas Moreno o hay un encuentro de poetas el sábado 16 de 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 marzo este va a haber un desfile por las principales calles de la ciudad el jueves 21 de abril pero un desfile este muy característico porque es con niños de preescolar que van a caracterizarse de los personajes y de los hombres ilustres de lagos queremos que la historia de lagos permea a las generaciones más pequeñas y la hagan suya la vivan y la transmitan hay un monólogo también el domingo 17 que se llama Bashir Lazar en el teatro José Rosas Moreno a las 18 horas va a haber una muestra de cortometrajes contemporáneos el lunes 18 en el teatro José Rosas Moreno bueno si nos permite les podemos hacer llegar este el programa para que para que lo lojen lo vean se emocionen nos acompañen los esperamos de brazos abiertos en lagos de Moreno que alguna vez fue catalogado como el secreto mejor guardado de Jalisco y que ahora es labor del arquitecto Mauricio Nungaray de su servidora pues que ya no quede tan secreto que lo empezamos a compartir con todos ustedes y pues a mí ya nada más me queda agradecer este nuevamente invitarlos a que conozcan lagos somos un pueblo de gente amable un gente de un pueblo de gente sonriente y un pueblo que los espera con los brazos abiertos agradecemos a cada uno de los ponentes por su participación ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas la dinámica será la siguiente se podrán hacer tres preguntas por sala y se responderá una a la vez iniciando con la universidad autónoma de Chihuahua ¿tiene alguna pregunta o comentario? no, no tenemos preguntas solamente felicitarnos muchas gracias la universidad autónoma de Nuevo León ¿tiene alguna pregunta o comentario? sí buenas tardes no tenemos preguntas solo queremos felicitar a la voz de Moreno por la presentación y a la sala muchas felicidades muchas gracias la universidad autónoma de Tamaulipas ¿tiene alguna pregunta o comentario? hola, buenas tardes una pregunta la voz de Moreno cuenta con un mercado artesanal ¿con un qué, perdón? mercado artesanal con un mercado artesanal sí la voz de Moreno tenemos como bien les comentaba somos una región chichimeca por lo tanto los pueblos chichimecas fueron pueblos guerreros no desarrollaron habilidades artesanales sin embargo en la voz de Moreno a pesar de no tener una gran diversidad de artesanías contamos con artesanías muy bellas como es el tejido en tule que el tule es un derivado un derivado del carrizo que se da en la zona de la laguna que ya habíamos mencionado donde este uno de los artesanos más reconocidos don Martín de Santiago hace piezas verdaderamente bellísimas que el tule para que todos lo ubiquen es con lo que se hacen los petates y los sopladores pero en lagos de Moreno este se buscó darle la forma de artesanía y bueno hay unas piezas fuera de serie también las fundidoras de piuter un gran porcentaje del piuter que se que se que se vende en México procede de fundidoras de lagos de Moreno y a su vez se exporta este como artesanía también los quesos los jambucillos son yo me atrevería a decir que son las artesanías características de lagos también por ejemplo este tenemos tallados en madera taxidermistas etcétera pero no son como como exclusivos y únicos de lagos de Moreno algo que también es muy característico bueno y tiene mucho auge por en sí la tradición es la misma charrería este la talabartería y muchos de todos los artículos que vemos en distintos materiales de la charrería bueno se se crean aquí en lagos de Moreno por ser también una de las tradiciones muy 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 fuertes en lagos entonces también hay exposiciones muy fuertes y tiendas y locales muy fuertes como tal un mercado no sé si también no vas a preguntarte si manejabas mercado como un lugar donde se vendan todas las artesanías como aquí hay en Guanajuato este o en sí el mercado económico en sí era la la primera pregunta era de que si está todo concentrado la artesanía para no andar este digamos recorrer una hacienda recorrer otro lugar del pueblo actualmente a través de la dirección de turismo existe la casa del artesano no es como tal un mercado está dentro de una de las casonas de lagos y bueno ahí los tienen en el centro concentrado pero bueno también tenemos algunas otras áreas que estamos trabajando para que se generen y que la gente en realidad camine en lagos este para que lo vaya viviendo para que vaya recorriendo y comprando tal vez estas artesanías en distintos puntos pero pues que vaya teniendo un saborcito interesante en caminar y dar paso compasos pero actualmente existe una que le llaman la casa del artesano y existe en la dirección de turismo en el centro del auto bueno por parte de Tamaulipas sería todo y felicitarlos por su exposición gracias gracias muchas gracias la universidad autónoma del estado de méxico tiene alguna pregunta o comentario hola buenas tardes no hay preguntas solo felicitar a los experimentos por la buena plática que nos dieron gracias ok gracias el nodo periférico de valle de bravo tiene alguna pregunta o comentario no ninguna pregunta solamente agradecerles por su exposición gracias gracias la universidad autónoma de aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario muchísimas gracias por la presentación no tenemos preguntas gracias gracias la sala de manzanillo tiene alguna pregunta o comentario si buenas tardes si tenemos una pregunta adelante 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 si ya si si les quiero saber si en torno al sector indígena en lagos de moreno si hay algún algún asentamiento no como bien lo lo comentábamos como asentamiento indígena no 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 ya no existe pero todavía en el pueblo de moya existen ocho hermandades que son descendentes de los primeros pobladores de este pueblo de moya que cumple trescientos cuatro años de su fundación pero asentamiento indígena como tal no existe y de hecho actualmente existe una zona arqueológica de estos asentamientos este que está entre lagos de moreno y unión de san antonio donde se está trabajando a través del director del archivo histórico mario gómez mata con el lina este y con algunos grupos federales para el rescate de esta zona pero bueno ya son vestigios como lo está comentando la licenciada mercedes muchas gracias por su exposición y felicidades a todos la sala de colima tiene algunas preguntas o comentario ahora que hacían referencia con los antojitos que van a servir en la en los festejos se me ocurre ya que está muy próxima la obra de la comida ya que nos antojaran con algo de lo que van a servir una descripción breve de estos por favor bueno por supuesto este como les comentábamos la birria tatemada de borrego en lagos callentita horneadita así con con la ponen con pencas de magueyes fuera de serie deliciosa y si ya ya nosotros que venimos de lagos acá en Guanajuato no alcanzamos a desayunar ya se nos hace una boca con la obra de la comida este las carnitas también van a estar por supuesto enchiladas sopes pozoles tostadas tacos este todo esto vamos a poder disfrutar del el el 31 en todas las plazas de del arroz y les digo la comida que estamos preparando para todos pues va a tener esta birria carnitas por supuesto de postre vamos a tener deliciosos jamoncillos y este como esperamos si de hecho una mesa para que se les antoje tradicional de lagos es encontrarte con lo que viene siendo las pacholas con el mole de arroz si tenemos también gran variedad de los de los lo que hablamos de de cueritos y tostadas este de este mismo producto también bueno acompañado claro está de algunos complementos como frijoles este tortillas recién hechas también igual cuando entramos a la parte dulce bueno tendremos este lugares muy emblemáticos en lagos como paleterías donde tenemos algunas gelatinas de leche también paletas de cajeta al lado de los jamoncillos también algunas frutas cristalizadas algunas este y también bueno tenemos grandes panaderías también con grandes reposterías entonces creo que cuando uno ve este tipo de mensas pues bueno se les hace agua a la boca los esperamos nos estaría servido alguna de estas para todos ustedes pero ese día van a tener todo a la orden del día lo van a tener gratis lo van a tener este a la mano entonces creo que creo que de aquí no vamos a tener que ir a comer los esperamos en lagos pero sí gracias bueno buenas tardes yo quiero felicitarlos bueno yo soy de lagos de moreno y para mí para mí es un gran orgullo que se esté difundiendo ahora lagos y oír mucho acerca de él y pues claro hacer extensa la invitación a los que están aquí en Colima o cerca que vayan a lagos allá los vamos a recibir con las puertas abiertas y es muy pues un buen lugar para vivir y para conocer y bueno felicitaciones y que sigan haciendo estos proyectos de difusión porque no mucha gente conoce lagos claro gracias gracias y estás invitado a hacerlo allá con nosotros entonces toda la información que requieras en su momento bueno creo que por ahí van a tener nuestros datos y mandamos todo lo que tengamos que mandarte y bueno a levantar la bandera de lagos un abrazo para nuestra paisana ojalá que vuelvas pronto a lagos este que gusto encontrarte por allá y si te invitamos a que seas promotora de turismo ya en Colima como bien te dice Mauricio información que necesitas información que te hacemos llegar y de verdad que es un gusto encontrar una paisana por allá en Colima un saludo gracias si no hay más preguntas para finalizar le agradecemos la presencia a cada uno de los ponentes y hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido para el desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencia a todos los asistentes de las salas les agradecemos su presencia a la dirección general de recursos educativos y al sistema nacional de educación a distancia a todos los ingenieros en cada una de las salas gracias por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión se despide de ustedes Argelia Morfín recordándoles que la próxima videoconferencia será el día miércoles 6 de febrero de marzo de 2013 con el pueblo mágico Mineral del Monte Hidalgo para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias pueden ingresar al siguiente sitio http dos puntos diagonal diagonal www.cines punto mx diagonal gistio diagonal pueblo guión medio mágico hasta pronto y que tengan buen día muchas gracias gracias buen día igualmente gracias 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 Gracias.